En Santa Marta, situada en pleno corazón de tierra de Barros, Pedro O. Morgan, como le llaman en el pueblo, saca a relucir toda su creatividad. En su taller le da forma a la madera y le busca otra utilidad a los tapones de corcho. Yo no he sido carpintero en mi vida, porque yo he sido siempre constructor, he estado trabajando en los arbañiles siempre, pero de que me jubilé, que me jubilé en Barcelona a los 60 años, pues yo me dedico a hacer cosas estas, para no apotronarme, como decían los antiguos, que como tapotrones no es bueno, así que sigo mi ritmo y aquí estoy todos los días, de aquí a casa y de casa aquí. De los palets que le da su hijo, constructor como él, hace objetos muy prácticos en cualquier casa. Me dedico a hacer cucharas y algunos martillitos para machar la aceituna, otros para partir los cangrejos, las patas de los cangrejos, y varias cosas de madera, las tablas para partir las tapas, el lomo, el salsichón, el chorizo y todas esas cosas. Los cazos que hago de los tabicones para servir el caspacho en el campo. Pero si hay un material que le gusta trabajar a Pedro es el corcho. De unos simples tapones, obtiene infinidades de elementos. Para mí el corcho es una cosa que me encanta, porque forro los tubos de la pintura, los tarros de la pintura, los forros que los tengo aquí, ¿sabes? Y para servir las bandejitas estas que tengo ahí hechas. Y varias, hago ahora mismo muchísimas cosas con el corcho. Muchísimas cosas porque es un material con infinidad de posibilidades que descubrimos gracias a sus hábiles manos. Y sus múltiples aplicaciones son sorprendentes. Maceteros, bandejas, lámparas, marcos e incluso pájaros. Sí, han oído bien. Construye todo tipo de aves. Yo de cada un tapón hago un pájaro. Inmito una cigüeña, invito lo que sea, invito de todas las clases de pájaros. Una perdida, esto, que están todas aquí, ¿sabes? No entiendo mucho de pájaros, pero veo los pájaros y digo, por hoy voy a invitar una golondrina, hoy voy a invitar una tórtola, hoy voy a invitar esto y así. Para hacer todas estas manualidades necesita muchos tapones de botellas, pero por fortuna nunca se queda sin corcho. Tiene a todo el pueblo involucrado en su hobby. Los corchos me los regana la cooperativa. Cuando, por ejemplo, tienen una caja de corchos, me mandan a llamar Morgan o Pedro, venga a por una caja de corchos. Los vecinos que tienen, que les gustan el vinito, también los vayan guardando y me los van dando. Los bares algunos también me los mandan. Y sí, tengo corchos para, qué sé yo, para muchos días. Y no me faltan. Lo que tampoco le falta a Pedro son las visitas a su taller. Recibe a personas adultas, pero también a los pequeños del pueblo. Lo visitamos continuamente y saludándolo cada vez que pasamos. Está entretenido y la verdad nos gusta verlo así. Pues está siempre alegre, contento, tocando su trompeta, en fin. Muy bien, muy bien. Los niños vienen porque yo les regalo un llavero. Por ejemplo, los hago llaveros del Real Madrid, de Barcelona, de estos. Y vienen, oye, yo quiero un llavero. Oye, yo te lo doy. Yo quiero una bellota de Extremadura, también se la regalo. Mira, todas las que tengo aquí. Regala llaveros y el resto de sus creaciones. Porque vender no vende nada. Y las vecinas, encantadas. Sí, sí, nosotros los vecinos tenemos de todo. Cucharas, tablas para partir y adornos. Y cuando hace una cosa nueva, pues de momento está llamándonos para enseñárnosla. Todo lo que va haciendo, nos regala de vez en cuando cucharas, tablas de cortar, en fin, de todo. Porque él es generoso y nos lo regala. Las vecinas son fabulosas, son buenísimas para mí. Entonces, cualquier cosa que se necesiten a las mujeres, me dicen, Morgan, ¿me pueden montar esta cosita? Yo le monto las cosas y esto, y le hago favores. Y la respuesta de los vecinos a toda esa generosidad, se la dan en forma de gratitud y cariño. Gracias a Dios, soy muy querido y me aprecio mucho. Cuando las personas mayores se jubilan y dejan de trabajar, pueden sentir que tienen demasiado tiempo libre. Pedro, a sus casi 87 años, procura llevar una vida activa y estar ocupado. Y a los de su generación, les pide que, como él, no se apotronen. Yo no me quiero apotronar. Y yo, a los amigos míos y los demás, que tienen la edad de 87 años, que no se apotronen. Que hagan cualquier cosita. Que no se sienten en los bancos esperando a la hora de comer. Que hay que trabajar y hacer algo. Porque es que la mente es muy bonita. De verdad, la mente, ¿sabes? Es fabuloso. De verdad, la mente es muy bonita.